En el Congreso son muy intensas las negociaciones entre los actores de la oposición que tienen mejor diálogo con el gobierno de Javier Mele. La idea es lograr algún tipo de consenso que permita avanzar y finalmente aprobar la ley Omnubus. El propio vicejefe de gabinete, José Rolandi, se instaló hoy allí en el Congreso y, por supuesto, han surgido una cantidad de versiones muy, muy importantes. Vamos a ver qué cosas quedan aquí en el final del día. Está trabajando allí nuestro compañero Cristian Doldán. Buenas noches. Buenas noches, Silvina. Sí, estamos trabajando acá desde las puertas del Congreso con esta noticia de último momento. José Rolandi, que acaba de abandonar este edificio después de mantener intensas negociaciones con los diferentes bloques opositores dialoguistas en torno a la ley Omnibus. Como bien decías, Rolandi durante la jornada de hoy se instaló en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para poder trabajar en diferentes negociaciones con respecto a la ley Omnibus y con diferentes reuniones que mantuvo. En primer término con los bloques, con el bloque de diputados radicales, luego con Hacemos Coalición Federal y finalmente con el PRO. Al salir de este edificio, esto pasó hace instantes, Rolandi no quiso dar declaraciones, simplemente señaló que se mantiene optimista con las intensas negociaciones que mantuvo durante toda la jornada con los diferentes bloques opositores dialoguistas. También en el entorno de Martín Menem, también pudimos consultar con fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados y nos dijeron que si bien fueron negociaciones arduas e intensas, se esperan que durante la jornada de mañana continúen y así también el fin de semana y en lo que vendría a ser la semana que viene, bien cerca de la posible votación en el recinto. Así que hablamos de negociaciones intensas que se están dando minuto a minuto. Otro de las protagonistas de la jornada fue Miguel Ángel Pichetto, estamos hablando del presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, que a partir de la publicación de un comunicado que realizó en su cuenta de X, señalando que no va a mantener ningún tipo de reuniones con Federico Sturzenegger, estamos hablando del flamante funcionario del gobierno, esto siempre hablando en torno a la ley Omnibus. De esta manera Pichetto también se quejó de las diferentes negociaciones y reuniones que se estuvieron dando en los últimos días para tratar este megaproyecto, para tratar de animar asperezas, pero por fuera del ámbito legislativo, es decir, puertas afueras del Congreso. Reiteramos negociaciones de último momento, minuto a minuto, que el gobierno en este caso decidió, a partir del Ejecutivo, tomar el control con Rolandi instalándose acá en la Cámara de Diputados. Respecto de estas reuniones, de estas negociaciones que también, como contamos, se mantuvieron durante toda la jornada, tuvimos la posibilidad de hablar con José Luis Spert, el diputado que se refirió al detalle, al trabajo minucioso que se está realizando por estas horas con respecto a la ley Omnibus y el futuro que puede llegar a tener esta ley en el Congreso. Estamos trabajando para que tengamos sesión la semana que viene y que los argentinos tengan la ley que se necesita para comenzar a recorrer un camino mejor para todos, una mejor vida, mayor rigor con los delincuentes, más institucionalidad, terminar con el impuesto inflacionario haciendo cero déficit fiscal. Yo creo que nos va a ir bien, nos va bien, creo que a los argentinos. A los argentinos les conviene que esta ley salga, porque es el comienzo de cambios importantes para Argentina. Así que los diputados que estén comprometidos con que a la Argentina le vaya bien, seguramente van a votar esta ley a favor. Es lo que yo deseo, porque esta ley es una ley muy importante para empezar la recuperación de Argentina. Es un día muy particular.